El Gobierno Municipal inicia el mes de mayo trabajando por el bienestar de la población. Invitamos a que nos acompañen este miércoles 3 de mayo a participar del inicio de obra del proyecto Paso Nivel 1 Bocitos Barrio Nuevo, a partir de las 10 de la mañana. Este jueves 5 de mayo nos trasladamos hasta la comunidad de Caixa Estación a realizar la entrega de viviendas saludables APG, a partir de las 10 de la mañana. Amigo vecino, quedas cordialmente invitado a participar con tu presencia en estos actos, porque construir Yacuiba es una obra de todos.